Hay infinidad de secretos muy guardados, muy herméticos, que van a afectar en positivo a la raza humana. Digo en positivo porque cuando muchas cosas se guardan en secreto, se prohíbe hacerlo público y así durante siglos. Es que eso afecta positivamente al público, al raza humana. Y las entes satánicas siempre han tenido riguroso hermetismo en hacer público ciertos asuntos que les ha beneficiado a ellos. Porque lo que la gente desconoce es que durante 6.000 años la raza humana ha estado gobernada por demonios, ángeles caídos. O sea, han controlado a la gente, han estado manipuladas. Por lo cual ha habido un constante crear religiones, crear hermetismo, crear sociedades, logias, regues, noblezas, etcétera, etcétera, etcétera. Cozadías y cosas así. Para controlar más estrecho y nociosamente a las masas. Están en los medios televisivos, es un grado óptimo para ayudar a la gente. Por eso la gente siempre ha sido doctrinada por televisivos, diarios, etcétera, etcétera, publicidad. Que han dado un pombo y platillo a las entes y han siempre condenado a la clase baja. Siempre ha habido, claro, la criminalidad del hombre de la calle, pues ha sido patente, pública. Pero siempre se han protegido las entes que han sacrificado niños a montones, millones. Ahora está saliendo. Bueno, pues muchos de estos descubrimientos han sido aritméticamente sellados, prohibidos. Y a gente que ha tenido telepúblico, pues no se ha asesinado tranquilamente. Y no pasa nada. O no les pasaba nada. Ahora les va a pasar. Hay muchos ejemplos que podría poner cómodo a lo largo de la historia. Gente que ha hecho daño, mucho daño a la raza humana. Han estado aplaudidos incluso. Felicitados. Porque entre ellos se han dado honor, premios nobles de la paz. Le han dado títulos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a los mayores criminales de la historia, siempre. Pero gente, por poner un ejemplo, que eran sabios y eran inteligentes. Y no se deja más manipular. O bien la Inquisición los torturó, los quemaba a vivos, eso a millones. O los encerraba en su casa de por vida, como en la Lileo de Aire, ¿no? Solamente por decir una verdad. Que la tierra era redonda y no plana. Bueno pues, o le quemaban vivo o firmaba y decía que se había equivocado. Pero de castigo no salía de su casa hasta su muerte. Qué horror, ¿eh? Bien. Uno de los múltiples secretos que voy a sacar va a ser del gigante centro de rocas. Pero que cosa una cosa. Que este descubrimiento lo sabía mucha gente. Ya verán como lo sabía mucha gente. Lo he hecho a mi hijo que llevo 50 años haciendo. Ahora llega el momento, ¿no? Bueno, pues mucha gente lo sabía. ¿Por qué? Porque esas rocas que yo enumero. Algunas fotos les he enseñado. En España las hay en todo el mundo. En todo el planeta. Y curiosamente en toda la raza, en todo el país. Esas rocas las han museado sagradas, santas. Han hecho hasta monasterios, ceremonios, cenobios, templos, catedrales sobre esas rocas. O sagradas, intocables. Pues, pero es que las rocas tienen algo especial, ¿no? Emanan luz y sabiduría. O más bien lo que han venerado ha sido lo que está dentro. ¿Y qué hay dentro de esas rocas tan adoradas por mucha gente en toda la Tierra? Cuerpos de demonios. Los ángeles caídos que se hicieron cuerpos. Y con estos cuerpos que se hicieron, ellos pueden hacerlo, ¿no? Tuvieron relaciones sexuales con millones de mujeres en todo el planeta. Y tuvieron ejes gigantes. Porque la raza humana, todos desde el de Boda da Nieva. Pero es una programación muy matemática, exacta. Que de tal manera que la raza humana es deficiente de colores. Hay variedad. Como en los animales, aves hay variedad. Son aves, pero hay variedad. Grandes, pequeños, coloridos, etcétera, etcétera. Diversos sonidos, diversos vuelos dan. La raza humana igual, todos idénticos, pero con diferentes colores, características. Y claro, estos ángeles caídos tenían el deseo de ver qué satisfacción tenía un hombre por tener relaciones sexuales con mujeres. Hicieron, pudieron hacer los cuerpos. Se metían en los cuerpos y tuvieron relaciones sexuales. Y como los cuerpos de estos ángeles diabólicos, demonios grisíos, resistidores, opositores a Dios. Pues no era una regulación matemática de descendientes a Danieva. Toda una raza, más o menos, en las mismas características. No eran gigantes. Crecían, 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 sin límite. Y entonces, cuando más alto era, más comían, más comían. Tenían que comer. Pero no tenían otro propósito. Eran bestias. Salvajes. Con los dinosaurios. Han visto las piedaditas luchan. Montones de piedras. Girarte con dinosaurios, comerse unos a otros. Bueno, pues, hay muchos más descubrimientos que voy a sacar. Y con ello, dará un alcance mundial que cambiará la historia del mundo. La roca con gigantes es uno de los factores más fáciles. Pero la oposición, cuando empiece, que va a empezar pronto, era como la oposición bestial. Bestial. Nadie se podía imaginar ver una roca en España o en otros países del mundo. Una roca en el campo. Y bueno, cuando intentes dirigir esa roca en cuerpo, verá enseguida barreras, policiales, prohibiciones, la UNESCO. Bueno, harán allí edificios de muros, para que nadie toque esa roca. Prohibiciones de todo tipo, hasta amenazas, hasta intentos de asesinato o terrorismo por intentar abrir una de esas rocas. Y la gente se va a dar cuenta de que va a dormir. ¿Pero qué es esto? Tenía razón el truete. Por ahí ha habido dos gompas. Acabada, paseo virtual. Se añada una de las múltiples y se añada otra en lo mismo. Y lo mismo, y verá que habrá una fuerza hasta internacional, hasta las Naciones Unidas, para intentar y no nos desarrocar, hay que abrirla y hay que ver lo que hay dentro. ¿Por qué? Porque muchas de las cintas, sean monasterios, templos, catedrales, tienen en sus interiores, en sus cristas, esas rocas. Semejante. ¿Y qué hay en esas rocas? Los cuerpos de gigantes, y cuerpos de los padres, de los demonios, y cuerpos de las madres. Lo cual quiere decir que la UNESCO, todo el mundo, tendrá una fieres, una soberbia, de decir, no, no, ¿qué? Porque se derrumba su sistema, el este y del otro, el del tal, de dónde vienen las múltiples religiones, lo que hacen, ¿de dónde vienen? ¿Quién las ha creado? Dios. Dios que ha creado diversidades, ideologías y evoluciones. No, no. Es uno de los de Dios. El libro de la Biblia es un libro de Dios que enumera con exactitud cronométrica desde la tradición de Adán y Eva en Melién hasta dentro de mil años. Pero todo con profecías que enumeraban, profetías que lo que iba a pasar en la guerra, era en el tiempo del fin, terras mundiales, las Naciones Unidas, todo está marcado en la libro. O sea, un libro de Dios para la humanidad. Y ahí no habla de evolución, ni de creer, bing, 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 no. Hay una creación del universo creado por ángeles, bueno, de creación de planetas, millones, millones de vidas en la tierra de belleza, de orden, todo matemático, todo exacto, todo glorioso, con una exactitud milimétrica. Nuestro organismo, nuestro cuerpo humano es fantástico, nuestro cerebro, nuestro corazón, los músculos, el aparato digestivo, lo que quiera. Perfecto. Además, que a ver siete años, nosotros, el ser humano, y los animales lo mismo, pues las células se renuevan en todas, todas las células. Todos los organismos se renuevan, mueren en todas, porque todos son células. El pelo, del hueso, de la carne, de lo que quiera, del tejito, de los ojos, de lo que quiera. Se renuevan y nacen nuevas. Y las viejas mueren por el oril, por el tremendo. Es una exactitud, un orden fantástico. Y era pronto el día que se hará el mismo ciclo, pero que no se morirá la persona. Se podrá cada siete años más joven. Más joven, más fuerte, más joven, más sabio, más inteligente. Estas rocas serán un punto de partida. Claro, y solamente ya el mencionarlas, de hecho, los medios de comunicación no lo dirán nunca, hoy por hoy. Los medios de comunicación nunca dirán ni la palabra esqueleto de gigante. Y han hallado miles. Eso no se menciona. Por ruidito. Y como no se cuenta la gente, pero ¿cómo han podido esto? Pero ¿cómo están podido decir si han hallado miles de esqueletos gigantes? ¿Por qué no decirlo? Cuando he citado dos exámenes de dos huesos de dinosaurio que ponía la UNESCO, este dinosaurio tiene 600 millones de años y el resultado dio 4.500 años que han sido huesos? No, 600 millones. Y esto de UNESCO a expulsar a los que hicieron el análisis o a hacer su público bajo temas de cárcel, juicio y a carrestar a los municipios que son en poder de la gente de que si es solución pública cargaba la cadena y que los encarcelaba. O peor. Todo esto ya está viéndose un claro, una luz al final del túnel. Ahora se van a hacer muchos años que vienen fantásticos y muchas de las chistes están cayendo. Lo cual quiere decir que ya está cercano el día de revelar misterios. Y claro, ¿qué significa revelar este? Pues les digo uno, donde los gigantes en rocas será el más fácil, no hay problema. Una roca, un código de barras, mire, esta roca, a vos, escúrtela, un taladro, eso es una hora, mira un cable o con una cable televisiva, un cuerpo, se extiende la roca por encima, quita la tapa, pum, ahí en el cuerpo de un gigante y ya explicaré con tujo de detalles quién lo metió allí, por qué lo metió en eso y están en todo el mundo. Y eso ya es un desplome total, un sistema que se hunde todo, todo, peor que el virus con una mil por cien y luego la puedo dar un cronavisor para que se van los crímenes de la humanidad, los crímenes del pasado. Imagínense las élites, la cantidad de gente que ha asesinado de niños o de dos y ahí salen todos. Y el robot intenta llevarte la mesa de salón, intenta que entre un ejército, a ver si pueden, a ver si salen con vida de ahí. Y han dicho muchas veces, y esto ya lo verán como es verdad, hablando de mí, ¿y este cómo lo podemos eliminar? mire cómo la monarca, este va por nosotros, por la monarquía, por todo, este va por toda y no le paramos. ¿Cómo va a eliminarle? Y dicen que no puede. No puede que los intentos que hayan hecho han fallado y los que lo han intentado han perecido. Así que, en las situaciones, hay ahora millones de ángeles en la tierra que van a hacer posible que todo enigma y todo en estrés se vuelva. ¿Con qué fin? Un derrumbe final del entero sistema de cosas gira para toda la basura. Porque lo que espera la gente, además, la gente aún sin entender esta cosa, lo que está viendo que viene un orden mundial y un cambio total de lo que ha pasado en la tierra, un desorden, una eliminación de todo, un historial trágico para empezar un orden nuevo de paz y seguridad que durará por la eternidad. Las rocas coincidantes, eso hace temblar a la estrella mucho más que el Donald Trump, por mucho. Y saben que lo lograrán. Seguro, más seguro que la muerte y el pago de impuestos.